En este video vamos a hablar del concepto conexión mente-músculo, así sea para mejorar el rendimiento deportivo o ganar masa muscular. Y antes de que tengas prejuicios y pienses que esto no funciona, te recomiendo que le des una oportunidad al video. Vamos a empezar. El concepto de la conexión mente-músculo habla de hacernos plenamente conscientes del músculo que estamos trabajando para así conseguir un mayor beneficio en nuestra práctica deportiva. Este concepto fue popularizado por Arnold Schwarzenegger y habla de que hay una mayor activación de las fibras musculares y mejora de músculos débiles cuando focalizamos nuestra atención en el músculo. Creo que el mayor error es que vas a ir al gimnasio y vas a través de la moción, pero no tienes realmente tu mente dentro del músculo. Así que cuando haces un bicep curl, no puedo simplemente estar ahí como esto. Sí, lo puedes. He visto a los chicos entrenando conmigo, también cuatro horas por día, cinco horas por día. Pero se veían como mierda. ¿Y por qué se veían como mierda? Es porque no se concentraron. La ciencia también sabe que existe un gran componente mental asociado a la actividad física. Dos personas que realizan la misma rutina pueden conseguir resultados diferentes con tan solo hacerse conscientes del músculo trabajado. En un estudio se concluyó que el uso de diferentes enfoques afecta la activación electromiográfica del músculo trabajado. Sujetos que se focalizaron en trabajar el pecho en el press de banca tuvieron mayor activación en el pecho, mientras que los que se enfocaron en trabajar los tríceps tuvieron una mayor activación en los tríceps. Y sé que me dirás que esto es un estudio aislado y que no dice mucho. Y tienes razón. Por eso en este video nos hemos basado en varios de ellos, los cuales te vamos a dejar en la descripción. Antes de que le eches un vistazo, te diré que algunos estudios están a favor y otros no son tan concluyentes. En este video nos enfocaremos en los estudios que están a favor. Vamos a hablar de cómo lograr esta conexión mente-músculo. Antes que nada, al gimnasio se va a entrenar. No a mandar mensajes por WhatsApp, ni a hablar con tus amigos de partidos de la Champions, ni a compararte con el del lado. Así que elimina las distracciones para que después no te andes preguntando por qué no mejoras. Como hemos dicho, trata de sentir y activar el músculo que estás trabajando con atención plena. Por ejemplo, cuando trabajes bíceps, trata de sentir el músculo del bíceps lo máximo posible para poder activarlo. Si no eres culturista y tu objetivo es mejorar el rendimiento deportivo, entonces ponga atención al foco externo. Por ejemplo, si eres powerlifter y tu objetivo es levantar más peso, entonces enfócate en mover la barra lo más rápido posible. Si eres un velocista, entonces enfócate en hacer la carrera a máxima velocidad. Si estás aprendiendo una técnica, entonces concéntrate en hacer el ejercicio con la mejor técnica posible. La visualización es una técnica que ha sido empleada por deportistas de élite como Michael Phelps, donde nos cuenta que cuando repites alguna técnica varias veces en tu cabeza, al llegar al momento de esa actividad, tu cuerpo ya sabe qué hacer porque ya lo ha vivido antes. Así también, imaginar que estamos moviendo los músculos sirve para fortalecerlos, como se demostró en un curioso experimento realizado por el psiquiatra e investigador Norman Deutsch, donde nos cuenta que imaginar movimientos induce a cambios cerebrales que en algunos aspectos son idénticos a los que se producen al hacerlo físicamente. Obviamente, nada te será más beneficioso que el hacer movimiento en una situación real, pero puede ser interesante ponerlo en práctica cuando tengas una lesión o estés inmovilizado. Hazte cuenta que tienes una pesa aquí, aunque no la tienes, pero hazte cuenta que la tienes y la jalas. Muchas veces hacemos los ejercicios a una velocidad inconsciente y automatizada. Mi recomendación es que para hacerte más consciente de la zona muscular a trabajar, disminuye la velocidad de ejecución para que te dé tiempo de sentir los músculos que vas a trabajar. Esto lo puedes hacer durante el calentamiento específico, en donde ejecutas esas repeticiones de manera lenta y pausada, sintiendo el músculo y cada fibra muscular. Y al comenzar tu primera serie, ejecutas las repeticiones con la velocidad a la que te acostumbras. Cuando un compañero o compañera te da feedback para contraer la musculatura, aumenta la actividad muscular en esa zona. Asimismo sucede cuando te toca directamente en la zona que quieres mejorar. Por ejemplo, si estás trabajando remo, tu compañero te puede tocar o dar indicaciones para contraer el dorsal, y así conseguir una mejora en la actividad muscular. Así que ya sabes, te tienes que buscar un compañero para que te toque. Eso fue todo por hoy. Esperemos que este video te sea útil para mejorar tus entrenamientos. Apoya este canal dándole like al video. Nos vemos en una próxima ocasión. Un fuerte abrazo a todos y que os siga la locura. ¡Gracias! 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 Gracias.